Empleabas un cierto tiempo en trabajar con ello. Yo os quiero explicar un poquito cómo yo veo la evolución y cómo veo hoy en día el trabajo de la misma, ¿vale? Entonces, pues bueno, voy tirando el PowerPoint hacia adelante. Ya os digo, voy a intentar no ser demasiado extenso, demasiado repetitivo en cuanto a teoría, porque me gustaría llegar lo más rápido posible al final del PowerPoint e intentar escucharos o intentar hacer, bueno, una información de ida y vuelta, de que me pusieseis vuestras dudas y yo intente solucionarlas en la medida de lo posible. Empiezo. Bueno, ¿quién soy? Alejandro me ha definido que soy un entrenador que he estado en fútbol base, que he estado en fútbol amateur. Bueno, esto es un poquito un mapa de lo que yo he trabajado en el fútbol normalmente catalán, porque yo me vine de muy joven a vivir a Cataluña y al final mi etapa de entrenador la he hecho aquí, ¿vale? En la parte de los escudos, pues ahí se ve un poquito la evolución que yo he tenido. Al final, los escudos de arriba, supongo que casi nadie los conoce. Son tres equipos del pueblo donde vivo, en Sitges, la Blanca Subur, la Unión Esportiva Sitges y el Club de Fútbol Suburense, en los que pasé, pues creo que muchos años de aprendizaje, sobre todo en el fútbol base y en el último, en el suburense, en el fútbol amateur. Y luego, pues supongo que los de abajo sí que los conocéis más, que es el FC Barcelona, la academia que tienen. Y el Gabá, que es un club que ahora no anda en muy buen estado, pero que había estado en segunda B. y el Nasti de Tarragona, que bueno, que ha estado muchos años en segunda división, algún año en primera. Y bueno, yo estaba, me encargaba desde los sub-17. ¿Vale? Al otro lado, pues bueno, un poquito mi formación. Desde los cursos de entrenador en la federación o en la Escuela PIA de Barcelona, pasando por la universidad para sacarme la licenciatura en Ciencias de Actividad Física y Deporte, pasando por otra universidad, a la Universidad de Barcelona, donde cursé el máster de preparación física y luego, últimamente, pues en la Universidad Camilo José Cela, pues algún curso de scouting y de análisis que me he ido reciclando. ¿Vale? Entonces, os pongo las dos fotos un poquito reflejando que me imagino que muchos de vosotros sois provenientes del fútbol amateur o fútbol que no hay mucho dinero y quiero que veáis un poquito las fotos como el reflejo de lo que podéis llegar a hacer si os lo proponéis. Yo, en la foto que se me ve con una pelota en la mano, es uno de mis últimos partidos en campo del Fútbol Club Barcelona con el Nasti de Tarragona y a través de mi formación que está en el otro lado, estoy en el 2015 con los mejores entrenadores de Cataluña premiado como mejor entrenador de fútbol no profesional. Entonces, me hace mucha gracia esta foto porque todo el mundo va con traje y corbata y si os fijáis, yo soy el del centro y bueno, voy con una camisa de cuadros porque realmente no estoy habituado o no estaba habituado ni lo sigo estando a esos ambientes. Entonces, yo, pues bueno, se me quedó un poco todo grande en ese momento. No era consciente de dónde estaba, de qué tipo de gala estaba con los mejores entrenadores de Cataluña. Pues ahí está Vicente Moreno, el entrenador del Mallorca. Está Martín Pose, que ahora anda por Colombia. Bueno, está David Gallego, que era entrenador del español. Bueno, hay varios entrenadores que son totalmente respetados en el mundo del fútbol y ahí estaba yo. ¿Vale? ¿Qué más os puedo explicar? Lo que vamos a hablar hoy. Mirad, la sesión de hoy la he partido en tres puntos, pero ya os digo, intentando llegar al final de la misma con ganas de que me hagáis preguntas. No os quedéis solo con lo que pone aquí porque supongo que muchas de las cosas ya las sabéis. Simplemente las recuerdo porque creo que es mi función ahora mismo. Entonces, vamos a definir un poquito lo que yo considero que es la técnica. Vamos a definir las acciones técnicas a nivel ofensivas y defensivas y luego, pues, qué metodologías, qué medios de entrenamiento para mí son los idóneos para trabajar la misma. ¿Vale? Entonces, empezamos. Las definiciones y consideraciones previas que creo que tenemos que tener antes de ponernos a trabajar en lo que es las acciones coordinativas de los jugadores o las jugadoras. ¿Qué es la técnica? Pues, bueno, pues la técnica para mí son todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar el jugador o la jugadora dominando el balón con las superficies, obviamente, que nos permite el reglamento. Si es en beneficio propio, pues será técnica individual. Si es en beneficio del conjunto, pues se entiende como técnica colectiva. Vuelvo a decir, todo lo que yo digo es opinión personal, no es la verdad absoluta porque creo que en el fútbol no tiene nadie la verdad absoluta y para eso está en este tipo de charlas y de coloquios, para intentar debatir y, bueno, y aprender unos de otros. ¿Vale? Lo digo para que quede claro que igual en algún tipo de nomenclatura o algo vosotros le llamáis de otra manera, pero es mi presentación, yo lo veo así. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Hombre, pues que cada jugador y jugadora son diferentes. No hay ninguno en todo el mundo, ni en Argentina, ni en Ecuador, ni en Cataluña, ni en el País Vasco, que sea igual. Entonces, cada uno es diferente, ya sea a nivel de crecimiento, ya sea a nivel de cultura, ya sea a nivel de lo que sea, somos todos diferentes. Entonces, el aprendizaje siempre va a ser de forma diferente uno de otro. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que creo que no tiene que importar el nivel inicial de cada uno, sino las capacidades que tengamos de adquirir esos conocimientos que el entrenador o la entrenadora nos quiere intentar enseñar o inculcar. ¿Vale? Entonces, luego, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para enseñar una acción técnica nos podemos guiar por patrones, pero que cada jugador tiene que tener su modelo motriz exclusivo. Y entonces, yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Normalmente, siempre decimos que el pase se da con el interior del pie. Y bueno, siempre decimos a los jugadores, ¿no? Es que el pase se da con el interior del pie porque es la parte más segura de contacto con el balón. Entonces, le vas a dar esa precisión, vale, está muy bien. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Vosotros sois capaces de decirle a Leo Messi que no dé un pase con el exterior del pie? Cuando es totalmente eficaz en cada momento. ¿Quién le va a decir como entrenador que a Leo Messi tiene que dar los pases con el interior del pie? Entonces, por eso os digo, cada jugador tiene su modelo motriz. Entonces, si es eficaz, creo que no tenemos que ser tan cerrados como éramos antaño de decir, no, no, con el interior del pie, no, no, con la pierna no hábil, no, no, bueno, si le da bien con el exterior del pie, tenemos que intentar que le dé bien con el otro interior, pero sin dejar de lado que es eficaz dándole con el exterior. ¿Vale? Y luego lo último, pues la relación que tengamos entre el jugador y la pelota. Yo esto, para mí es muy importante, igual muchos de vosotros no lo veis como yo, pero para mí es básico, o sea, si yo no considero a la pelota como mi amigo, como mi ser querido, no puedo tratarla del todo bien. Entonces, yo parto de la base de que la pelota es lo máximo, la tengo que cuidar y a partir de ahí conocerla. Entonces, bueno, para mejorar en las acciones técnicas tengo que tener una relación exquisita con la pelota. La técnica, en la siguiente diapositiva, bueno, yo pongo hincapié en que la técnica para mí es un medio al servicio de la táctica, entonces, no tiene valor en sí mismo. La técnica no vale de nada si no la englobamos con la táctica. Hoy en día todos los trabajos tienen que estar englobados en un mismo objetivo. No podemos trabajar la preparación física totalmente separada de la técnica, la técnica totalmente separada de la preparación psicológica ni de la táctica. Hoy en día en el fútbol moderno tienes que unir un poquito todas esas piezas del puzzle e intentar trabajar sobre ello. Entonces, es un medio al servicio de la táctica. ¿Por qué? Pues porque el jugador está constantemente decidiendo, entonces, si estás constantemente decidiendo, estás constantemente buscando o generando patrones de juego táctico también, con lo que una cosa la tenemos que intentar siempre llevar junto con la otra, no olvidarnos de obviar una cosa. ¿Vale? Más cosas. Más cosas. Bueno, creo que también es una diapositiva obvia, pero muchas veces creo que no nos paramos detenidamente a decir ¡Ostras! ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué he hecho este pase? ¿Por qué he hecho este remate de cabeza? Bueno, tenemos que conocernos un poquito, tenemos que saber que yo ejecuto porque he percibido y porque he tomado una decisión, entonces, eso lo tengo que tener muy claro, yo no ejecuto porque sí, ejecuto porque pasa algo, entonces, yo lo veo, lo percibo, lo siento, decido qué voy a hacer sobre esa percepción y luego ejecuto. No quiere decir que ejecute bien o mal, pero funcionan así las fases del gesto técnico. ¿Vale? Entonces, si nos paramos un poquito en cada una, la percepción para mí significa, pues eso, el análisis de lo que está pasando, el análisis de la situación, qué dirección trae en el balón, dónde está mi compañero o compañera, dónde están los adversarios o adversarias, si hay línea de pase, si no hay línea de pase. En cuanto a la decisión, pues lo que os decía, el pensamiento táctico, qué acción técnica hago sobre la cuestión táctica que sucede, hacia dónde hago la acción técnica, cuándo la hago. La ejecución, pues la solución motriz, técnica que me permite ser eficaz o no sobre la decisión que he tomado. Entonces, es realizar la acción. Entonces, normalmente hay varias posibilidades, siempre hay varias posibilidades. ¿Sabes? ¿Qué es lo que todo el mundo hace? Las tres partes de arriba. Poca gente lo que hace es el feedback. El feedback posterior de decir, bueno, yo he visto esta acción, he visto que el contrario no me encimaba, entonces, he decidido conducir hacia el espacio vacío, pero a la hora de conducir, la ejecución ha sido mala. ¿Por qué? Pues porque la pelota me la he tirado muy lejos de mi pie de contacto, entonces, se me ha adelantado el defensor y la he perdido. Bueno, pues ese feedback no mucha gente lo hace. No mucha gente lo hace y aquí es donde creo que me pone el hincapié como entrenadores o entrenadoras. ¿Lo he hecho adecuadamente? Sí, perfecto. ¿No? ¿Por qué? ¿Debo mejorar? Probablemente sí. Si es que sí, ¿en qué? ¿Y qué hago después? ¿Qué hago después? ¿Me compadezco o sigo jugando? Tenemos que ser capaces de hacer ver al niño, a la niña, al adulto, a la adulta, la edad que llevéis, pues eso, que sean capaces de tener ese feedback y que poco a poco sepan el por qué ejecutan bien o por qué ejecutan mal. Tener ese feedback personal. Venga, pasamos al punto dos. Las acciones técnicas en sí, ¿vale? En función de la fase del juego en la que nos encontramos, pues obviamente tendremos acciones técnicas ofensivas, acciones técnicas defensivas. Si tenemos la pelota, si el equipo tiene la pelota, normalmente acciones técnicas ofensivas. Si no la tenemos, acciones técnicas defensivas. ¿Qué objetivos principales podemos tener en las acciones técnicas ofensivas? Pues como aquí os pongo, yo sobre todo, pues os diría, pues hombre, mantener la posición de la pelota, progresar con ella, protegerla o finalizar. Acciones técnicas defensivas, pues hombre, objetivo de recuperarla, la pelota, evitar situaciones de peligro o recuperarle la pelota al rival. ¿Sí? Clasificación de las acciones técnicas. Vuelvo a decir, la nomenclatura es la mía, la que normalmente utilizo, la que normalmente creo que se utiliza por aquí. Vuelvo a decir, habrá gente que no le llame, no sé, pues dominio de pelota, sino que le llame en inglés, pues le llamarán de otra manera, no sé si en Argentina le llamarán de una manera o en Brasil de otra, no lo sé. Yo os digo mi nomenclatura. Si alguien no lo entiende, por favor, que pregunte. Luego lo voy a definir. ¿Vale? A nivel ofensivo, pues yo creo que hay estas 7, 8, 9 acciones, sobre todo, el dominio de la pelota, el pase, el control, la protección, la conducción, el regate, el tiro, remate y el juego de cabeza. Y a nivel defensivo, pues despeje, desvío, interceptación, entrada, tackle, carga y el pressing. ¿Vale? Entonces aquí, pues las voy a intentar definir un poquito cada una, sin perder ya os digo mucho tiempo porque creo que la mayoría de vosotros sabéis de qué hablamos, pero bueno, creo que es mi deber antes de llegar al final que os voy a enseñar un poquito la manera que tengo de ver el entrenamiento en sí de la técnica, pues creo que tenemos que definir qué significa cada una para que no hayan dudas entonces a nivel ofensivo. El dominio de balón. El dominio de balón simple y llanamente pues es la capacidad del jugador o jugadora de dominar la pelota tanto por el suelo como por el aire con dos o más toques tanto en posición dinámica como en estática. Entonces, bueno, pues las pequeñas consignas que podemos tener en cuenta. Hombre, no siempre la misma tendremos más posibilidades de dominarlos si utilizamos las dos piernas y siempre hay que mantener un contacto visual con la pelota porque si no es complicado dominarla. Mantener la pelota a una instancia óptima respecto al jugador, jugadora, evitar golpeos demasiado elevados ya que dificulta el control de la misma y relajarse en el momento de los contactos con el balón. no estar en una situación de tensión conforme no te pueda no te dejes relajarte como para poder disfrutar y poder llegar al objetivo principal que es dominarlo. Pasamos al pase. El pase a ver, es la acción técnica vamos por antonomaxia que define el juego colectivo entonces tenemos que hacer ver a nuestro jugador nuestra jugadora que a través del pase se superan muchos obstáculos se puede ser mucho mejor equipo es fácil decirlo a veces no es fácil hacerlo yo lo entiendo pero tenemos que entender que el pase es la base del juego colectivo ¿vale? ¿qué tenemos que tener en cuenta? bueno pues que si el receptor está parado en movimiento si el pase puede ser al pie o puede ser al espacio ¿de dónde procede la pelota? pues si procede del aire procede del suelo la velocidad el efecto que pueda tener yo aquí añadiría aunque pone ahí el suelo pero no es lo mismo jugar en césped artificial que jugar en césped natural no es lo mismo no es lo mismo jugar en el norte de España de donde yo provengo en el campo del guecho que he visto que hay algún alguna persona que está conectada que estar en algún lugar del sur de España por ejemplo que la climatología es muy diferente y el césped está de muy diferente manera normalmente arriba en el norte mojado en el sur bastante seco no es lo mismo tenemos que tenerlo en cuenta si los adversarios son las adversarias pues hay más o menos incertidumbre están más o menos lejos ¿qué acción posterior voy a ofrecer sobre este pase que hemos hecho? porque normalmente claro la gente cuando trabaja la acción técnica del pase en un entrenamiento nos paramos a corregir sobre el pase pero muy poca gente también añado que se para a pensar en qué pasa en la acción posterior o sea yo la paso y después ¿qué hago? ¿miro? o me vuelvo a separar para poder recibir y estar en línea de pase otra vez pues eso es importante es importante que lo tengamos en cuenta las consideraciones tácticas que le podamos dar al elemento del pase pues el espacio el tiempo las consignas y luego las superficies de contacto todas las que permitan reglamento obviamente se puede dar un pase con el interior del pie pero también se puede dar un pase con el pecho más el control el control acción técnica que permite al jugador o a la jugadora hacerse con el balón dominarlo y dejarlo en posición y debidas condiciones para ser jugado en una acción posterior entonces tenemos que tener en cuenta aquí que es un movimiento encaminado a reducir la velocidad del balón o sea pararlo normalmente o acomodarlo para la siguiente acción que el control concede tiempo y espacio lo tenemos que tener en cuenta el correcto hacer el control correcto en el tiempo correcto y en el espacio idóneo que nos tenemos que anticipar a la acción posterior dependiendo de la velocidad de juego que se imprima en el propio control y luego los tipos de control que podemos obtener pues el control clásico el que no es orientado el recibir la pelota y pararla que normalmente no te da opción a una acción posterior y el control orientado pues ese control que te da esa posibilidad de realizar la acción posterior ya sea una conducción ya sea un pase ya sea un cambio de orientación o lo que sea normalmente te te procede a hacerlo de manera mucho más sencilla ¿vale? importante a la hora de controlar esta foto de SES Fábregas la pongo pues simplemente simple y llanamente porque normalmente le damos le damos mucho hincapié a la manera de controlar la pelota con el pie hábil o sea con el pie que está que está utilizando o que está tocando la pelota en ese momento y no nos paramos a darle hincapié en la pierna no hábil en la pierna no hábil qué distancia tiene sobre la pelota qué distancia tiene sobre la pierna hábil si está flexionada si está simple flexionada y luego el tema del tren superior los brazos la visión si estamos mirando la pelota si estamos mirando lo que está sucediendo a mi alrededor si estoy equilibrado con los brazos si no lo estoy bueno pues eso son cosas que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder trabajar el control o por lo menos intentar mejorarlo la protección del balón la protección del balón a ver es una acción técnica no es la acción más típica está claro pero es una acción que la tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener en cuenta que nos permite conservar la pelota en muchos momentos ante un rival con lo que también se puede intentar enseñar a niños niñas que están intentando aprender o que están intentando progresar pues el cómo soy mejor protegiendo el esférico pues igual soy mejor bajando al centro de gravedad utilizando mis brazos para protegerme aquí hay que diferenciar entre el tema de protegerme y empujar no estamos hablando de empujar sino que estamos hablando de protegerse porque a la vez de protegerme me puedo equilibrar con el contrario entonces tener en cuenta pues que si contacto con la pelota con la pierna alejada pues quizás soy más efectivo en la protección que si la pelota está muy cerca con la en la pierna menos alejada respecto al rival bueno son cositas que creo que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces se dan por hechas pero no sé si se trabaja entonces por eso me ha gustado ponerlas en la diapositiva y que por lo menos creo que tenemos que tenerlas siempre en cuenta la conducción al final la conducción es la capacidad de desplazarse por el terreno de juego estando en la posición del balón normalmente normalmente de forma controlada en el ejemplo que os ponía antes claro si hacemos una conducción en la cual el contacto siempre es lejano quizás no somos tan efectivos como si la conducción es con con el esférico mucho más cerca de tu pie de contacto siempre y cuando miremos donde están los adversarios las adversarias el espacio que tengamos etcétera hay momentos en los cuales es mucho más efectiva una que otra ¿para qué se utiliza la conducción? vuelvo a insistir no sé si nos hemos hecho estas preguntas alguna vez ¿para qué se utiliza la conducción? no sé si lo enseñamos porque bueno porque es una acción más técnica o pensamos realmente por qué se hace la conducción entonces yo creo que tenemos que tener claro que la conducción es para trabajarla cuando no hay presión cuando se lanza un contraataque o sea se cambia el ritmo de juego y normalmente tengo espacio para poder atacarlo cuando hay desdoblamientos por banda o pues cuando voy a ganar el espacio al área contraria pero siempre porque hay espacio pasamos al regate el regate es la acción técnica que permite al jugador o jugadora avanzar con el balón conservándolo y a la vez desbordando algún adversario o adversaria en el regate en el regate yo creo que también tenemos que tener muy claras las decisiones tácticas es una acción muchas veces muy controvertida porque nos podemos encontrar en nuestros equipos a mí me ha pasado muchas veces jugadores y jugadoras que son grandísimos regateadores pero que no deciden bien tácticamente y no son nada efectivos ¿por qué? bueno pues porque quizás regatean cerca del área o regatean en nuestro propio campo o regatean cuando hay posibilidad de tirar a portería y meter gol entonces no tiran a portería regatean y provocan una pérdida con el equipo totalmente desorganizado o simplemente y llanamente cuando el pase es una solución mucho más efectiva y rápida que un regate en cambio te encuentras jugadores que no son grandes regateadores pero que el que lo hacen lo hacen en la situación justa y necesaria a nivel táctico pues lo hacen en el área contraria cuando tienen que sobrepasar a un jugador para buscar el ángulo de tiro o lo hacen cuando está aislado y tiene que intentar escapar o sobrepasar a un contrario o contraria estos jugadores también existen y son los que tenemos que intentar trabajar esos jugadores inteligentes que sepan decidir en qué momento es propicio el regate y en qué momento no lo es yo aquí añadiría en el tema del regate añadiría a mí me gustaba mucho sobre todo en mi primera época de la escuela del Barça se trabajaba mucho con el tema de las diferentes fases del regate pues el que el jugador diferenciase muy bien el acercarse al contrario el hacer la finta previa al regate bien marcada y luego el cambio de ritmo porque una sin otra no es un regate efectivo normalmente yo me he encontrado infinidad de jugadores que llegan se aproximan muy bien al contrario hacen una bicicleta pasando la pierna derecha por encima de la pelota pero atacan la derecha supongo que os habéis encontrado en esta situación de bicicleta y salgo hacia el mismo lado que he hecho la bicicleta claro y muchas veces les sale bien porque son rápidos o porque son mejores que el contrario etcétera pero eso no está bien esa sí que es nuestra parte de corrección esa parte de decirle a ver si tú generas un movimiento de despiste hacia la derecha el jugador contrario lo normal es que se mueva hacia su izquierda hacia mi derecha el espacio vacío está en el lado contrario y luego el tema de jugadores que hacen muy bien la cinta salen muy bien hacia el lado contrario pero se olvidan de cambiar el ritmo se olvidan de cambiar el ritmo entonces ¿qué pasa? que el defensor es capaz de reaccionar y volver a recuperar la posición porque no hemos cambiado el ritmo entonces una sin otra creo que no es efectivo ahí sí que le tenemos que dar ese conocimiento que los niños niñas o que ese jugador jugadora probablemente pues igual ni lo ha pensado lo hace porque sí pero ni lo ha pensado entonces nosotros le tenemos que generar ese conocimiento creo a nivel de tiro la acción del tiro pues es la capacidad de enviar el balón hacia la portería contraria pues obviamente con la intención de marcar gol el tiro pues puede realizarse de diferentes maneras a balón parado con el balón en movimiento en contacto obviamente el balón en movimiento en contacto por el suelo o el balón en movimiento en contacto por el aire que sería una volea lo mismo un poquito que que en el tema del que en el tema del pase y que en el tema principal que os he dicho al principio de la presentación tengamos en cuenta el tema de la efectividad y que cada jugador y jugadora somos diferentes por mucho que sepamos la teoría de que claro si tiro de fuera del área tengo que pegarme con el empeine para darle potencia para darle no sé qué no sé cuánto ya mi pregunta es si a Andrés Iniesta que normalmente los tiros que hacía eran al primer toque con el interior del pie hacia un lado excepto unos cuantos tiros que sí que le pegaba con el empeine si a Andrés Iniesta le hubieran corregido eso y siempre lo hubieran hecho hacerlo con el empeine hubiera sido más efectivo no lo sé no lo sé si hubiera sido más efectivo lo que sí que sé es que la mayoría de tiros que en el interior del pie que hacía rasos a un palo iban bien encaminados y le creaban problemas al portero él se encontraba bien así él se encontraba bien así entonces ¿quién es el entrenador para cambiar ese estilo a un jugador si la efectividad es grande? eso creo que lo tenemos que pensar no siempre el patrón de decir no de fuera del área con mucha distancia cuerpo atrás para que la pelota coja altura con el empeine bueno depende depende cómo sea la situación depende cómo sea el jugador depende muchas cosas entonces que tengamos todo esto en cuenta a la hora de corregir el remate a portería pues acción técnica que consiste en golpear el balón hacia la portería pero en un solo contacto entre el centro o el pase de un compañero puede ser con diferentes superficies de contacto puede ser con el empeine puede ser con el interior puede ser con el exterior puede ser con el cuádriceps el remate a portería puede ser con diferentes partes del cuerpo consignas que creo que tenemos que tener en cuenta en cuanto al remate a portería pues hay que atacar la pelota y golpearla de un contacto para que sea un remate a portería tenemos que tener la referencia de la portería antes del golpeo hay que saber cuál es la zona libre de adversarios para poder golpear obviamente lo mismo con el portero saber dónde se ubica el portero o tener esa esa visión previa al golpeo de dónde está el portero para intentar provocarle un un disgusto al portero y meterle gol y luego pues adecuar la superficie de contacto en función de lo que de lo que necesite el golpeo lo que os decía antes igual hay golpeos que un centro que te pueda venir muy tenso y que tú tengas que acomodar el interior del pie simplemente para darle un desvío hacia la portería a la pelota o golpeos que necesiten del empeine pues porque la pelota no viene con la suficientemente potencia como para poder crearle problemas al equipo rival remate de cabeza bueno pues al final es todo el toque que se da al balón de forma más o menos más o menos violenta no me gusta mucho esta palabra pero bueno con la cabeza de acuerdo entonces que tengamos en cuenta pues las superficies de contacto de la cabeza pues si lo hacemos con la parte frontal pues normalmente le podemos imprimir potencia a la pelota si lo hacemos con la parte lateral la parte parietal pues normalmente se utiliza para darle para desviar la dirección de la pelota y si lo hacemos con la parte occipital pues lo normal lo normal es que sea para una prolongación de la pelota las formas de ejecutar el remate de cabeza pues normalmente de parado de parado y salto de carrera en carrera sin saltar en carrera con salto o en plancha son las formas de ejecutar más básicas vale acciones técnicas ofensivas las habríamos definido más o menos todas ahora paso a las acciones técnicas defensivas que que son que son siete que creo que todo el mundo más o menos las entendéis y las sabéis pero bueno las vamos a definir un poquito empezamos por la entrada la entrada es la acción técnica de técnica individual que tiene por objetivo ir al encuentro del jugador o la jugadora oponente que tiene la pelota obviamente con la finalidad de que no progrese con el balón ¿sí? entonces consignas que deberíamos de tener en cuenta pues hombre no entrar de golpe porque si entramos de golpe lo más probable es que el concepto espacio-tiempo no lo no lo regularicemos y normalmente podamos generar que lleguemos tarde o que lleguemos previamente y generemos una falta tener en cuenta el centro de gravedad si flexionamos las piernas de apoyo y con la otra podemos hacer la entrada pues igual nos genera una efectividad mucho más grande utilizar la superficie adecuada para realizar la entrada posición en diagonal para orientar al rival hacia su pierna no hábil esto es otra de las cosas que muchas veces no tenemos en cuenta y es el tema de de generar yo problemas al contrario o sea muchas veces decimos es que claro no tengo la pelota y como no tengo la pelota no soy protagonista bueno pero podemos generarle problemas al contrario llevándole hacia su pierna menos hábil o intentando amagarle para que se le vaya un control entonces esto lo podemos generar nosotros con la entrada le podemos intentar modificar su manera de controlar la pelota y orientársela hacia su pierna no hábil para intentar recuperarla provocando un error fintar al rival para precipitar su salida lo que os decía pues engañarle de que le voy a entrar para que se le vaya un control o se ponga nervioso aquí entra un poquito el aspecto psicológico de las personas humanas es muy importante a ver si paso vale el tackle es una acción que que ya os os pongo en en previsión de que a mí a mis jugadores mis jugadoras siempre les he dicho que que un defensa tiene que ir al suelo como última opción lo que no puede ser es el típico defensor que a la primera ya va al suelo y se la juega una moneda al aire si sale cara bien si sale cruz falta o tarjeta o lo que sea entonces el tackle yo lo pongo como acción técnica defensiva para que la tengamos en cuenta conforme hombre se le puede decir al jugador se le puede inculcar de forma de que oigan la entrada a ras de suelo o sea el tackle se realiza cuando ya no tengo más opción para poder recuperar la pelota pero si no vamos a intentar provocar otro tipo de trabajo defensivo ¿por qué? pues porque me la estoy jugando si llego al balón muy bien perfecto pero estoy en el suelo con lo que me tengo que levantar tengo que reaccionar y controlar la pelota y si no llego al balón lo más probable es que el contrario o le haga falta y entonces pueda estar amonestado porque se ve mucho son acciones que se ven mucho o si estoy en el suelo yo solo y no llego lo más probable es que el contrario se vaya con mucho beneficio de espacio hacia hacia su objetivo porque yo me tendré que levantar y empezar a correr con lo que normalmente seré mucho más lento de movimiento que el jugador o jugadora que lleva la pelota por eso es la justificación de por qué el tackle para mí hay que enseñar a que bueno que es una opción pero es una opción que se tiene que dar en determinadas ocasiones no siempre o no casi siempre la interceptación la interceptación es aquella acción técnica defensiva pues por la cual se consigue que una pelota que lanza al contrario un pase un tiro sea cortada y que no genere la trayectoria que buscaba el equipo contrario normalmente se realiza sobre la pelota de acuerdo o sea hablamos de interceptación cuando se cuando se para o se 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 protege con la pelota del contrario las consignas claro esto es muy fácil decirlo pero no es tan fácil hacerlo alejar la pelota de la zona donde estás obviamente no es tan fácil hacerlo pero que lo tengamos en cuenta anticiparse la acción del atacante aquí sí que es muy importante la inteligencia del jugador o jugadora yo veía un reportaje hace unas semanas de Diego Godín el defensa uruguayo del Inter de Milán que decía que hombre que él ha sido siempre un jugador lento lento de movimiento lento a nivel condicional a nivel de velocidad no ha sido el central más rápido del mundo pero sí que es cierto que siempre ha sido un jugador que interceptaba muy bien tiros interceptaba muy bien pases y él decía que que lo hacía porque tenía una capacidad de anticiparse a la acción que hacía el atacante que muchos de los atacantes no lo sabían ver que él ya estaba posicionado donde iba a ir el pase y se veía en varias acciones del reportaje cómo lo hacía el tío daba dos pasos a la izquierda y el pase milésimas después llegaba ahí claro eso eso sí que es cierto que muchas veces lo hace la experiencia pero muchas veces lo hace la inteligencia personal de cada jugador aquí sí que es cierto que es complicado enseñar este tipo de 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 inteligencia dijésemos intrínseca que tiene cada cada uno de ellos o ellas lo que sí que podemos hacer es ayudarles a ayudarles a que sean efectivos sobre esa inteligencia porque yo creo que no hay no hay ningún niño o niña que sea un ignorante todo el mundo puede aprender bueno utilizar las superhéroes de pie más seguras para poder hacerse con la pelota e intentar orientar hacia las acciones a zonas seguras en caso de no podernos quedarnos la pelota después de la interceptación el despeje el despeje es la acción técnica defensiva que consiste en resolver de forma eficaz una situación comprometida alejando la pelota de nuestra portería y aquí y aquí sí que nosotros podemos inculcar a nuestros a nuestros jugadores pues que hay que intentar orientar la pelota hacia zonas de seguridad o por lo menos que ellos sepan que si tienen la posibilidad de despejar con condiciones el despeje tiene que intentar ser orientado hacia zonas de seguridad ya sería la el objetivo vamos primordial el orientar la pelota a posibles zonas de un contraataque luego utilizando superficies de contactos seguras y que al mismo tiempo den potencia y den precisión detectar posibles situaciones de riesgo y normalmente el despeje se realiza al primer toque entonces yo aquí pongo un asterisco a mí en mis centrales siempre me gustaba decirles o me gusta decirles esto y es para mí el mejor central obviamente si va bien de cabeza obviamente si tiene salida de balón si manda si es un líder genial pero si encima los despejes los mete dentro del campo contrario ese central es mucho más efectivo que cualquier central que haga lo mismo y despeje todas a la grada ¿por qué? porque el central que me consiga despejar orientadamente al campo contrario normalmente el equipo que me está atacando está desorganizado o en fase de ataque con lo que tiene mucho espacio en su espalda si yo sé generar ese tipo de acciones puedo crear muchos problemas al equipo rival al equipo contrario entonces ¿son cosas que se pueden aprender? por supuesto yo creo que sí el despeje es una acción técnica defensiva que creo que es mejorable siempre es mejorable si le enseñamos a que entiendan el por qué y la dirección hacia dónde tendría que ir la acción la acción técnica la acción de la carga es un choque legal hombro con hombro entre dos jugadores jugadoras de distintos equipos que no debe de sancionarse con falta no estamos hablando de empujarse no estamos hablando de utilizar brazos estamos hablando de cuando luchamos hombro con hombro por la por la por la por la consecución de la de la de la pelota el desvío se utiliza para describir a la acción de un portero que cambia la trayectoria de un balón que va dirigido hacia su portería también también yo creo que es cuando como os he dicho antes pues cuando hay un tiro a portería y el balón lo conseguimos desviar de la trayectoria que se guía ¿vale? obviamente el desvío del jugador es complicado trabajarlo el desvío del portero tendría que haber aquí un entrenador de porteros para explicar cómo se trabaja porque yo no soy especialista ni pretendo serlo simplemente lo defino que lo tengamos en cuenta el pressing acosar sin tregua ni respiro a los adversarios o adversarias para recuperar la posesión del balón y no ceder la iniciativa del ataque a los contrincantes contando con dos requisitos hacer dudar al poseedor amagándoles y adecuar la postura corporal siempre para reaccionar lo que os decía el pressing tenemos que tener en cuenta que la pelota la protagonista del juego la tiene el contrario pero yo puedo ser o intentar quitarle protagonismo pintando y amagando para hacerle dudar y luego la postura que yo tenga a nivel corporal si estoy totalmente rígido es muy complicado reaccionar si yo cuando estoy haciendo el pressing con mis compañeros o mis compañeras estoy en una situación de poder reaccionar piernas inflexionadas brazos equilibrados para poder reaccionar a derecha a izquierda seré más efectivo seguramente para realizar el pressing voy a ver un traguito de agua perdonadme venga pasamos al punto 3 que creo que creo que puede ser el que más el que más jugo nos dé y el que más debate luego pueda pueda existir al final de mi de mi ponencia que que no queda mucho quedan unas cuantas diapositivas que que se van a hacer cortas y espero luego escucharos a vosotros centramiento de la técnica la metodología que utilizamos o que yo creo que deberemos de utilizar o saber que sepamos que podemos utilizar una metodología descontextualizada sobre el juego o contextualizada en el mismo la metodología descontextualizada la llamamos analítica o global la contextualizada la llamamos sistémica entonces definiendo un poquito cada una la descontextualizada nos referimos a aquella que no respeta las tomas de decisiones que se manifiestan en el fútbol y o no tienen tienen muy poca relación con el estilo o modelo de juego del propio equipo y la metodología contextualizada es aquella que respeta las tomas de decisiones y la relaciona pues con el estilo o el modelo de juego que tenga mi equipo que hayamos decidido con el staff técnico que vamos a inculcar a los jugadores entonces el método analítico como os pongo arriba es un entrenamiento descontextualizado y luego pues cositas que tenemos que tener en cuenta solo importa la cantidad los aspectos técnicos que influyen en el juego son los que vamos a trabajar obviamente pero por separado no en conjunto potencia el trabajo individual y poca o nula tomas de decisiones o sea trabajamos la acción técnica separada del contexto y el entrenador le dice cómo cuándo y qué tiene que hacer en todo momento el jugador o jugadora simplemente hace lo que le dice el entrenador el método global sigue siendo un entrenamiento descontextualizado pero aquí sí que ya introducimos un poquito más nos importa más la calidad que la cantidad las cualidades expuestas ya van a ser de forma conjunta o sea nos podemos encontrar cualidades técnicas diferentes en el mismo ejercicio aquí se empieza a trabajar a nivel colectivo y hay tomas de decisiones pero no son en relación al juego o sea el entrenador propone ejercicios los jugadores los ejecutan hay toma de decisión a nivel de ejecución pero no tienen no tienen mucha relación o poca relación con nuestro modelo de juego entonces perdonad entonces pongo abajo si os fijáis corrección de aspectos tácticos descontextualizados entonces sí que podemos corregir aspectos tácticos pero son descontextualizados no son contextualizados en lo que queremos de cara al fin de semana o de cara a nuestro objetivo como modelo de juego y el método sistémico el método sistémico sería aquel que sí que está contextualizado ¿vale? porque ya tiene una introducción de los sentimientos del fútbol que nosotros querramos introducir a nivel a nivel grupal a nivel de equipo los beneficios siempre serán globales siempre serán del equipo la progresión la orientación la protección siempre serán en ver en respecto a la portería ya sea con pelota o sin pelota y las tomas de decisiones ya siempre serán en relación al juego o sea en los ejercicios que nosotros propongamos ya serán en relación a mi modelo de juego si yo si yo juego con tres medios centros o tres pivotes o como le queráis llamar yo ya en el ejercicio se tendrán que ver las posiciones de mis jugadores si yo normalmente juego al pie pues en el ejercicio provocaré situaciones en las cuales se juega al pie con lo que yo las correcciones de los aspectos tácticos ya las contextualizaré respecto a lo que nos podemos encontrar luego en el juego real medios de entrenamiento que nos podemos encontrar sí aquí luego igual me podéis decir alguno más yo creo que el recogido que he hecho creo que más o menos estaría todo ¿cómo entrenamos? ¿con qué medios entrenamos a nuestros equipos? pues podemos utilizar partidos reales podemos utilizar partidos modificados podemos utilizar posesiones rondos o juegos de posición que luego veremos las diferencias podemos utilizar ejercicios específicos técnicos tácticos condicionales y aquí añadiría condicionales psicológicos barras psicológicos podemos entrenar acciones a balón parado podemos tener ejercicios complementarios pues ejercicios profilápticos ejercicios de carga ejercicios terapéuticos podemos utilizar juegos y podemos utilizar ejercicios audiovisuales el vídeo ¿vale? serían un poquito los medios de entrenamiento que tendríamos para trabajar la táctica perdón la técnica perdonadme entonces yo ¿cómo distribuyo los entrenamientos de la técnica? ¿por qué os he dicho antes que iba a definir que iba a definir los rondos las posesiones y los juegos de posición? porque para mí son son la base de todo de todo mi mi visión como como entrenamiento de la técnica ahora a continuación os los voy a definir el por qué ¿vale? yo en qué me fijo a la hora de preparar un entrenamiento me propongo un objetivo principal y un secundario técnico táctico condicional cognitivo ¿vale? el ejercicio o sea el objetivo no tiene por qué ser solo técnico puede ser técnico táctico condicional y cognitivo es más la mayoría de veces debería de ser el número de jugadores o jugadoras que van a participar del entrenamiento el espacio que voy a tener el tiempo que voy a tener el material que tengo las normas de cada ejercicio importante y la organización ¿por qué digo importante las normas de cada ejercicio? porque me va me va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de a la hora de luego ser capaz de ser eficaz en la ejecución de los ejercicios durante el entrenamiento muchos de los entrenadores o entrenadoras se preparan las hojas de sesiones ponen los objetivos ponen voy a tener 15 jugadores tengo medio campo y tengo 15 balones petos y conos ya pero poca gente dice bueno ¿qué normas voy a poner? las tengo claras para que mi explicación sea rápida y vayamos a lo que le gusta a los jugadores y a lo que les motiva que es el balón no mi explicación los jugadores quieren jugar a fútbol no escucharme entonces yo mentalmente o me tengo que escribir tengo que estar preparado para saber qué normas le voy a poner al ejercicio para organizar rápido el ejercicio y luego qué organización voy a tener tanto a nivel de jugadores como a nivel de staff no será lo mismo si estoy solo o si estoy con un segundo entrenador o con un ayudante o con alguien entonces qué organización voy a tener dónde voy a estar yo yo voy a estar con los balones mi compañero va a estar en el lado contrario yo voy a hablar con los defensas mi compañero va a hablar con los delanteros yo voy a hablar con el equipo azul él va a hablar con el blanco yo voy a hacerlo todo bueno pues tener clara la organización para que luego el entrenamiento sea efectivo entonces esta diapositiva fijaros qué tontería de diapositiva pero para mí es la clave para mí todos los ejercicios a ver todos todos no se puede decir muchos de los ejercicios que yo genero para trabajar la técnica empiezan sobre un cuadrado o sobre un rectángulo ¿de acuerdo? ¿por qué? pues porque para mí para trabajar la técnica puedo generarlo desde sobre todo cuatro aspectos pues yo no digo que otros aspectos no sean también importantes o no los trabaje digo que normalmente trabajo estos aspectos ¿sí? ¿cuál es la progresión? por ejemplo los rondos los rondos la progresión es la siguiente yo me genero mi mi trabajo en casa o en el despacho o donde sea me genero mi sesión a nivel teórico ahí la podéis ver arriba a la izquierda un par de ejemplos pues un rondo cuatro contra dos con una zona de finalización y con dos espacios y otro rondo que era tres equipos azules rojos y amarillos por parejas ¿vale? con espacios de finalización al final que es la zona roja luego esta situación teórica yo me la llevo al campo me la llevo al campo y genero una situación práctica en la cual pues yo genero el rondo y corrijo el aspecto técnico táctico condicional o el que se dé ¿vale? yo aquí pongo el ejemplo de un rondo hexagonal en el cual generaba generaba espacios perdón apoyos en diagonal porque creía que nosotros no estábamos trabajando bien las últimas semanas los apoyos constantes en diagonal siempre estábamos mal perfilados a la hora de apoyar al poseedor de la pregunta entonces es un ejercicio creo que de la parte del calentamiento en el cual se trabajaba simplemente el apoyo ¿cómo? generando un rondo diferente generando un rondo con diagonales ¿sí? al final si no me equivoco era un rondo en el cual habían seis personas fuera un comodín que es el que ha recibido ahora la pelota un gran jugador un jugador holandés que tenía un gran jugador y dos jugadores dentro si os fijáis los porteros están integrados ¿por qué? porque creo que los porteros tienen que entrenar lo máximo con los jugadores siempre los dejamos aparte siempre les trabajamos específicamente está muy bien tienen que trabajar su parte específica pero tiene que haber momentos que se sientan del equipo totalmente entonces para mí el trabajo técnico ¿por qué no lo pueden hacer los porteros? eran diez minutos de trabajo ocho minutos de trabajo los porteros se tienen que sentir si os fijáis bien hay un portero en cada rondo uno de negro en la derecha y el chico más alto de color en el rondo izquierdo y luego pues este rondo lo que os digo este rondo que generamos a nivel práctico lo podríamos ver distribuido en un partido al final un rondo no deja de ser cuatro jugadores con la pelota los de azul y dos contrarios cuatro contra dos cogemos la sección del partido la llevamos al entrenamiento y la trabajamos y antes en casa la trabajamos teóricamente para que nos sea eficaz ¿vale? a nivel de posesiones pues un poquito lo mismo generar en casa esos objetivos teóricos que yo voy a tener si os fijáis pues hay una descripción del ejercicio hay un gráfico del ejercicio y luego hay unos objetivos unas pautas de reflexión pues optimizar distancias de relación líneas de pase a diferentes alturas algún jugador que supere línea de presión pases de seguridad reducir distancias de relación disposición interrelacionada recuperación en zona presionante luego ¿qué valor le doy yo? pues el esfuerzo ¿qué estructura genérica estamos trabajando? pues la detección previa del espacio y la acción previa a lo que va a pasar después ¿qué más? pues yo que sé a nivel sin pelota pues hacerle los espacios estrechos y cortos bueno pues son cositas que yo en mi casa me las apunto que son objetivos que creo que se tienen que intentar cumplir o correcciones que yo voy a intentar que luego las lleve a cabo dentro del ejercicio luego el ejercicio pues lo puedo lo puedo explicar en una pizarra a los jugadores o tal y llevar a cabo en el campo lo mismo que os decía vuelvo a insistir los porteros integrados si os fijáis los porteros están integrados van con un peto azul y con un peto amarillo y al final esto es una posesión en la cual no hay posiciones el objetivo si no me equivoco era jugar con un tercer hombre buscar una pelota profunda y conectar con un jugador que venga de cara a dar continuidad al juego y a partir de ahí generar una 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 progresión en el juego manteniendo la posesión de la pelota mi objetivo era ese siempre y llanamente a nivel condicional lo ponía el preparador físico y yo ponía a nivel técnico cual era pues jugar con el tercer hombre que es un es un elemento táctico pero a través de los pases para que haya pase tiene que haber constantes líneas de pases si os fijáis entonces pues bueno pues generar ese tipo de ejercicios a nivel táctico poco más juegos de posición juegos de posición sí que ya para mí se asemejan mucho a lo que luego nos vamos a encontrar en el juego real entonces esto sí que ya para mí es darle mucha calidad al juego al final un rondo puede ser una posesión o puede ser un juego de posición depende si le pones posiciones en el mismo rondo o no lo mismo juego de posición pues generaríamos un aspecto teórico una ficha de ejercicio en la cual luego nos la llevaríamos al campo de entrenamiento y después la veríamos en el partido si os fijáis en el partido al final pues estoy generando voy a la foto de abajo pues al final estoy generando un delantero otro delantero un jugador de banda un jugador de banda dos por el medio y uno retrasado eso lo pasas a un juego de posición del entrenamiento y no deja de ser si os fijáis aquí pues es un juego de posición en el cual se ha introducido la pelota desde la parte de centrales a la parte de más influencia del juego que es la zona central del campo donde hay muchos jugadores y aquí el objetivo pues probablemente sería dar continuidad cuando la pelota incide en donde hay más densidad de jugadores pues bueno pues es un juego de posición que si no estoy equivocado le puedes dar una transición ¿vale? a la pérdida pues a ver una transición ¿vale? entonces pues fijaros aquí recupera el equipo rojo hay una transición y sabe recolocarme el juego de posición no simple no tiene que ser simple y llanamente mantener la pelota con posiciones puede ser mantener la pelota con posiciones y a la vez que recupero pues que haya una transición de organización defensiva y de organización ofensiva o de lanzamiento de un contraataque como era este el caso partidos condicionados o reales pues lo mismo generar mi ficha de trabajo a nivel técnico o a nivel a nivel de sesión y tener claro pues que lo que me vaya a pasar en el ejercicio del entrenamiento luego me va a pasar en el campo al final los partidos condicionados son trocitos de lo que os decía antes de juegos de posición o de rondos o tal pues bueno partidos condicionados yo un partido real no os he querido poner os he querido poner un partido condicionado esto era esto era un partido en el cual yo ponía todos mis centrocampistas me parece que hay cinco cuatro centrocampistas y un media punta por un lado cuatro centrocampistas y un media punta por el otro con dos porterías muy pequeñitas y el objetivo era superar a mis dos pivotes centrales la espalda si conseguíamos superar la espalda de mis pivotes podíamos marcar gol en la portería ¿qué limitación le ponía? bueno pues que había fuera de juego los conitos si os fijáis eran la situación que se podía dar de fuera de juego bueno pues al final es buscarle buscarle maneras de motivar a los jugadores a nivel cognitivo para que busquen un trabajo táctico técnico en este caso a través del pase a través de la conducción a través de las ejecuciones técnicas pero que busquemos una consecución táctica vale y para finalizar última diapositiva consideraciones finales que tenemos que tener en cuenta hay que utilizar la metodología de trabajo de la técnica más adecuada a la edad de los jugadores y jugadoras que tengamos lo que yo he explicado es mi manera de ver la técnica para los equipos que yo he ido trabajando no quiere decir que se tenga que hacer siempre esto dependiendo de la edad que estemos habrá que utilizar una metodología u otra trabajar la técnica de más global o sea edades tempranas a más específica edades más más mayores trabajar los aspectos técnicos siempre en progresión pues de más fácil a más difícil primero más cantidad y después más perdón y menos primero más cantidad y menos calidad en la edad temprana y después más calidad con menos cantidad edad más mayor nunca trabajar aspectos tácticos en edades tempranas a ver esto de nunca entre comillas lo que no debemos hacer es decirle a los niños que estamos trabajando a nivel táctico tal cosa pero lo que sí que podemos hacer es decirle mira si te pones un poco más hacia la banda tienes más espacio ya estoy trabajando la amplitud pero no le estoy diciendo que estoy trabajando la amplitud quiero decir lo puedo le puedo ayudar a que genere una línea de pase separándole yo cogiéndole y diciendo mira si te pones aquí tienes más línea de pase para recibir la pelota tienes más espacio entonces puedes controlarla el niño o niña no sabe que está trabajando la amplitud o la profundidad o lo que sea pero nosotros le estamos ayudando ¿vale? lo que me refiero es que ostras en edades tempranas no nos pongamos a hablar de determinados aspectos tácticos que muchas veces ni nosotros entendemos ¿qué más? no puedo adquirir una mejora técnica táctica si no tengo una buena técnica eso para mí es básico y luego oye que no nos cansemos de corregir corregir y corregir el gesto técnico y la colocación del cuerpo pero siempre fijaros que es en rojillo en rojo siempre en positivo pensar que el niño o niña jugador o jugadora nunca nunca esto sí que lo digo nunca hace las cosas a propósito mal nunca quiere hacer las cosas mal quiere hacer las cosas lo mejor que sepa si hace un error no es porque quiere hacer un error nadie quiere cometer un mal pase para que no haya un gol nadie quiere fallar un gol pero a veces pasa que siempre seamos positivos porque al final sin ellos nosotros no podemos progresar como entrenadores con lo que aquí está un poquito ya dirección de equipos que sería otro tema pero seamos positivos con nuestros jugadores ¿de acuerdo? si nosotros les ayudamos ellos nos acabarán ayudando siempre ¿vale? y poco más para mí ha sido un placer haber compartido esta charla con vosotros y un placer